Saludos a todos, ¿cómo están? Gente de Medicina Sagrada CDMX, una vez más, compartiendo con ustedes este proyecto que son los podcasts, y yo soy Mario Garnier y conmigo está... Hola, ¿qué tal? De este lado, Beto Basilio. Y bueno, pues nosotros seguimos con la idea de compartir con ustedes las experiencias, los aprendizajes, el motivo final de subir estos audios es compartir. Y el día de hoy decidimos abrir una vez más la ventana para platicar con ustedes porque hemos estado teniendo como la lección muy presente o las señales muy presentes que tienen que ver con lo que sigue después de la medicina, ¿no Beto? Bueno, sí, así es, efectivamente están como llegando cada vez más y más casos de personas que no están como entendiendo qué sigue después de la medicina y de hecho hace rato me tocó tratar con una persona que no estaba entendiendo qué es lo que debería de hacer. Y es ahí donde queremos nosotros de alguna manera como poder acercarles todas las herramientas que existen para después de la toma de la medicina para que vayan integrando y vayan trabajando en el proceso que es muy importante porque si no es ahí donde la verdad, la medicina se queda incompleta porque una cosa es la toma que es el momento que le podemos llamar como de apertura pero si uno no pasa del otro lado accionando en todas las cosas que debe de hacer pues difícilmente la medicina puede llegar a dar resultados positivos que aunque la medicina realmente hace lo que tiene que hacer pero la persona también tiene que poner como de su parte en ese sentido. Ok, entonces primer punto de la noche la medicina no resuelve las cosas tú resuelves las cosas a través de la visión que te da la medicina, ¿no? Vamos por ese punto, Beto. Sí, efectivamente la medicina realmente lo que hace es es este vehículo el cual nos puede acercar para observar, ver, sentir y determinar exactamente qué es lo que hemos estado haciendo o no haciendo entonces a partir de ahí a eso le llamamos conectar con la conciencia ser conscientes de todo lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho y después de ese momento es importante empezar a accionar la medicina vendría siendo como darle una checada al manual al manual interno de cómo construirse, resetearse o reconstruirse entonces una vez que alguien tiene la oportunidad de revisar ese manual que sigue, pues obviamente paso por paso así como cuando armamos una mesa o cualquier aparato es lo mismo, o sea, la medicina nos permite ver el manual nosotros tenemos que echar a andar y accionar para que las cosas realmente se puedan reparar y por ahí una entrevista que grabamos donde hacían una interesante analogía que dice tú entras al proceso medicina y te sales con una receta del pastel y pues casi casi hueles el pastel, casi casi pruebas el pastel pero al final regresas y dices ok, traigo la receta, ahora yo tengo que hacer el pastel es muy importante que entiendan porque nosotros lo hemos ido entendiendo con el tiempo que la medicina no soluciona las cosas porque de hecho tomarla o pretender tomar la medicina para que solucionara las cosas sería pues de alguna manera usarla como una evasión como una droga y justo la medicina hace lo contrario por eso la gente luego entra en estos procesos de ansiedad después de la medicina que es, ok, ahora sé lo que tengo que hacer y no lo hago y a veces son decisiones muy duras a veces de repente con la medicina nos damos cuenta que no tenemos el trabajo adecuado que no tenemos la vida adecuada que no tenemos la pareja adecuada y de repente, pues no sé, gente que tiene 20 años con su pareja toma la medicina y se da cuenta lo que se ha dado cuenta todos los días de su vida pero ahora ya su conciencia creció y ya no puede echarse para atrás se da cuenta que probablemente pues esa relación que tiene ya no funciona desde hace algún tiempo y que solo está por, no sé, por cualquier razón por miedo, por costumbre y deciden no tomar las acciones que aprendieron a través de la medicina y no estoy diciendo que tenga que dejar a la mujer o sea, no, no simplemente el tema es si tú no haces lo que aprendes al expandir tu conciencia y ver la vida a través de los ojos que se te abren con la medicina entonces empieza un proceso muy duro muy difícil de estancamiento de incomodidad, de ansiedad porque al final el espíritu está comunicándonos algo hay algo mal en tu vida tu trabajo no es el correcto tu vida no la estás usando bien tu pareja no es la correcta y entonces se crece la ansiedad porque la ansiedad es justo el lenguaje en el que nos habla la conciencia, no y es muy, 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 muy importante que sepamos que la medicina lo que hace es decirnos qué hacer quien hace quien tiene que hacer las cosas somos nosotros o más allá que la medicina sea quien nos diga qué hacer nosotros mismos nos decimos qué hacer a través de la expansión de nuestro ser o nuestro cerebro con la medicina, no Beto? sí, así es yo creo que este y fue ahorita que mencionas que nosotros somos los que nos decimos este voy a poner un ejemplo y esto espero decirlo de la manera correcta porque siempre todo lo que comparto es con mucho amor y lo comparto porque he pasado por ese proceso y les comento sé que muchas personas han estado haciendo medicina o hacen medicina que cuando fuman están parados y con los ojos abiertos nosotros precisamente damos la recomendación que lo ideal para hacer medicina es acostado y con los ojos cerrados ¿por qué con los ojos cerrados y acostado? porque precisamente es ahí donde la medicina nos lleva al lugar donde nosotros tenemos que abrir los ojos y abrir los ojos es conectar con la conciencia porque de nada sirve llegar a un momento de paz si no conectamos con la conciencia porque cuántas personas están por ahí repitiendo medicina pero no están haciendo su trabajo entonces lo hemos dicho es fuerte pero es sanador abrir los ojos ver sentir y es ahí donde cuando uno se da la oportunidad de hacer medicina y lo hace con la intención de realmente ver adentro ahí está todo todo este lenguaje todas estas líneas todo este texto que nunca hemos querido escuchar o escucharnos que tiene que ver obviamente con nosotros mismos y a partir de ese momento es ahí donde yo siempre sugiero porque cuando las personas vienen aquí y toman terapia post medicina me dicen ¿y qué debo de hacer? digo bueno pues yo recomiendo que lo que te acabas de decir pues lo hagas porque si no yo el decirte que debes de hacer sería otra vez volver a equivocarnos en el patrón de hacer lo que los demás nos dicen pero no lo que dice nuestro corazón entonces yo creo que es muy sencillo nada más es cosa de no querer controlar y no querer controlar este es la manera más tranquila de fluir y avanzar en estos procesos pues muchísimas gracias Beto gracias a todos los de la comunidad que nos han estado de alguna manera compartiendo y que nos han estado acompañando en este proceso y bueno pues recordando que el tema de hoy es hacer la tarea después de la medicina sí la verdad es que véanlo de esta manera este hay personas que de repente quieren estudiar no sé una carrera y se imaginan una persona estudiando una carrera para no ejercerla es como contradictorio estudiar no sé leyes o una ingeniería para no hacerlo como que no tiene sentido tampoco tiene sentido hacer medicina si uno no va a hacer realmente lo que necesita realmente están perdiendo el tiempo y ahora sí que por respeto a ustedes una vez que toman la decisión de querer sanarse lo que realmente sigue es sánense y eso es escuchándose y haciendo las cosas que realmente ya saben que tienen que hacer muchísimas gracias a todos nos vemos en las próximas charlas de los podcasts de medicina sagrada CDMX yo soy Mario yo soy Beto Basilio y cualquier cosa que necesiten terapia post medicina con mucho gusto bendiciones